Muy buenas a todos, locos de nada, y bienvenidos a THRILL Venga, honey, are you stay at work? Yes, my love, are you okay? No, I'm sorry, maybe I'm overacting, but there's someone writing the doorbell every half an hour or so o sea que alguien ha estado llamando al timbre de la casa hace unas media hora mas o menos Y? But when I open the door no one's there Quizá el mejor sea alguien, o sea, must be some neighbor kids having fun o sea, un niño haciendo su normal llamando a casas ajenas y lo huyendo Don't worry, I will talk to the Jackson and the Millers when I get home Ok honey, come as soon as possible, lo mas pronto posible Want me to grab a pot of wine on the way home? Some cheese? Quieres que coja una botella de vino en el camino pa casa? O algo de queso? No, no shopping mister, I just want you to be home as fast as you can o sea que vengas a casa lo mas pronto posible, ok? Te quiero! Hey Zoe, how are you? Are you at home? Esa pregunta es si a Zoe, que parece ser a lo mejor su hija Hey sweetie, yep, making some pasta for dinner Haciendo pasta, bueno, para la cena Dicen, did you have any specific guests today, both my baby or kids ringing the doorbell O sea, que si ha tenido una especie de invitados inesperados hoy Quizá mejor el cartero o alguien, unos niños llamando al timbre No, no invitados, tampoco no llamadas, solo paz y tranquilidad, por qué? No, es nada, es que solo estaba preguntando, algo así I guess I just missed a delivery man Thank you, have a great evening Que tengas una buena tarde, noche atardecer Thank you Emily, would you like to join us for dinner? Que es un hito para cenar? You and Daniel, we are eating Italian tonight O sea que vamos a comer italiano Gracias por la invitación, pero me temo que no va a poder pasar Temos ya planes, o quizá la próxima vez Eh, los dos tengan una buena tarde Exo exo Daniel, where are you? Another one Eh, que? Um, away honey, estoy en el camino Ah, pulso por a ver Mmm, there's thunder Ay miau Bueno, ya lo he visto, eh? Muy bonito Y que? Ya he visto, que? Desde que estoy? Eh, el timbre ha sonado otra vez Y no one I have a bad feeling about it Tengo un mal sentimiento sobre esto Eh, que? Ok Ok Emily, just ignore it Stay calm All the doors locked No te preocupes Solo ignora todas las puertas cerradas Chequealas Si Just stay inside No abras ni en la puerta ni tampoco arras las ventanas Fue que se implemente sean algunos chicos It's just not funny at all Pues no es divertido No se cariño, volveré pronto a casa? Cariño, por favor Si no en el debo estoy llegando un poco tarde Lo siento Pero I have a cut Flarch hire? Oh God Not now I know the world's trying to have a flat hire But I need some time to fix it So necesito revisarlo How did it happen? Eh? Stop it at gas station for a couple of minutes Algo como Tengo que parar La estación de gas por un par de minutos Eh... Ok Ahí ha sucedido un error o algo así ¿Por qué? I asked you to come straight home Te he dicho que volvías a casa pronto Pero necesito cegarillos después de un día de trabajo Great No siguiendo cariño I will make it for you It will be at home in an hour or so Chas, llegaré a casa dentro de mi papá Joder Denil Love you Emily I'm family on my way home In twenty minutes What are you talking about? Fruit you just come in Just hear the door open I'm in the bedroom Se estaré en vende minutos ¿Qué dices? He oído... Ooooo Ostras Estoy en la cama What? Oh dios mio I hear something downstairs There is something in the house Oh my god Ooooo Ostras eh He escuchado algo en las escaleras Parece ver a alguien en la casa Cariño Cierra la puerta Voy a llamar a la policía I'm scared Harry Please Estoy asustado por favor Deprisa He llamado a la policía Ten diez minutos Por favor Encuentra un lugar para esconderte Daniel He escuchado a alguien subiendo las escaleras Por favor Estoy ahí cariño I'm there the bed Estoy debajo de la cama Stay there No te vayas ahí Where are the police? We're talking so long ¿Por qué estás llevando demasiado? Should be almost there Debe estar ya cerca Por favor Deprisa Amy ¿Estás bien? La policía está aquí ¿Dónde estás? No hay nadie en la casa No hay luces No te encuentran cariño ¿Dónde estás? A escondida Por favor responde Dios La siguiente historia ¿Qué? ¿Se acabó? Pero lo han secuestrado Ja 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 Que cortilla Venga otra historia Para estar en español Como se titula Una triste ofrenda ¿Vale? Esa otra historia ¿Hay un motor nocturno? Me da igual Ay Dios mío Aquí está Joder ¿Qué vas a hacer Para Halloween esta noche? Nada Estoy atrapado en la oficina Tengo que terminar algunos proyectos Eso es una lástima Esperaba que al menos fuéramos a cenar juntos Podemos hacer los bienes O podría pasar y cocinar Así podremos No Sus palabras resultaron increíblemente tajantes Hagámoslo el fin de semana No tengo tiempo para esto ¿Te encuentras bien? Ella anda con cuidado Su preocupación crece con cada segundo que pasa Estoy... Bien Estoy ocupado Un poco estresado Eso es todo Pero tengo muchas ganas de verte Lo sé Yo también Su tono de repente Se bebe más cálido ¿Podemos al menos hablar más tarde? Resuelvo intentar una vía final Jason no responde Hasta dentro de unos cinco minutos Durante ese tiempo A cinco horarios de Lucy se hacen más fuertes Probablemente dormiré justo cuando regrese Tal vez podamos hablar mañana Lucy se da cuenta de actitud sospechosa de Jason Nunca había sido así antes Entiendo Hablaremos mañana entonces Nueva respuesta desde Jason Después de esto No se pasa la siguiente hora preocupada Su mente está llena de cientos de escenarios diferentes ¿Podría estar engañándome? ¿Es por eso que no me quiere allí? No Puede quedarse ahí Necesita saber la verdad Con las llaves del auto en la mano Dice de confirmar su sospecha A ver No sé si veo algo Yo no veo nada Sinceramente ¿Vosotros veis algo? Yo no veo nada Ella siente que su corazón se le sale del pecho El sudor frío corre por su frente Jason no está en la oficina No puedo creerlo Camina silenciosamente por el camino de la entrada Su mente está enfocada en una sola frase Que repite una y otra vez Por favor no estés con alguien Ella abre la puerta lentamente y entra Jason no llega extraño abajo Lucy revisa habitación por habitación Esperando no encontrar nada desafortunado No No ¿Por qué estás aquí? Lucy se da vuelta sorprendida La voz de Jason suena desesperada Pensé que estarías trabajando Lo estoy Tienes que irte Ahora Él está sin aliento Lucy teme lo peor ¿Qué está pasando? Después de preguntar descubre que realmente no quiere saber la respuesta Te explicaré todo más tarde Por ahora Tienes que irte La empuja hacia la puerta principal Y ella nota algo extraño Eh... ¿Una herida? ¿Qué ha pasado? No es nada Por favor solo vete Sigue empujándola Lucy decide que no ir a ninguna parte Deja empujarme Deja empujarme Jason deja de insistir No iré a ninguna parte Hasta que me expliques lo que está pasando No tenemos tiempo Tienes que irte ahora ¿Por qué? ¿Qué? Son... Van a ser las diez Una campana rompe su enteración El sonido zumba y resuena por toda la casa Ya es demasiado tarde ¿Por qué viniste aquí? El estrés de su voz ha sido reemplazado por una tristeza inconsolable ¿Tenía miedo? ¿De qué? Suenaba raro por teléfono Pensé que podrás estar engañándome con alguien Sus palabras parecen tontas ahora que se da cuenta de que estaba equivocada ¿Me dirás qué está pasando? Jason sale de la habitación sin decir una palabra Lucy lo sigue Por favor háblame Jason sale de la habitación sosteniendo algo ¡Oh dios mio! ¿Me va a dar con ese bate de béisbol? ¿Qué estás haciendo con eso? Jason bracia sus manos como respuesta Lucy apenas siente dolor antes de desmayarse Cuando finalmente ura los ojos se encuentra atada en una mesa Estás boca abajo con la cabeza suelta sobre el borde ¿Qué es esto? Ella mira alrededor de la habitación Pulsas para ver y ves millones de calabanzas con sonrisas graciosas Muy graciosas ¿Dónde estoy? Una figura encapuchada aparece ante ella Tienes muchas preguntas No tengo tiempo para responderlas todas ellas Ya es muy tarde Lucy intenta desliberarse pero sus ataduras son demasiado fuertes ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te pedí que me dejaras en paz esta noche Irías haber escuchado Lucy ve vendida la mano diría Jason Déjame... No sé... Mamón Mierda Seca Desátame... Mojón No sé Te odio que lo censuren Machiruro No sé... Es que no tengo ni idea Mierda seca Me temo que no puedo hacer eso Se abro día para poder mirar a los ojos Normalmente necesito hacer esto por mi cuenta Entonces déjame que te deje con ello Jason sonríe Pero no hay alegría en su rostro Lamento Lo que está a punto de suceder Tracé de advertirte El cuerpo de Lucy tiembla de terror Su mente tiene una mirada De pensamientos espantosos Será una mirada Iría a haberme quedado en casa Por favor déjame ir Su voz suena débil Y su súplica Es casi inexistente Jason pronuncia algunas palabras en un nido más extraño Hay una ráfaga de aire caliente que llena los pulmones de Lucy Y la hace toser Ella... Mira el origen ¿Qué cojones es esa imagen? Una especie de láser o algo raro Lucy trata de gritar Pero encuentra su voz silenciada de alguna manera Todo lo que puedo oír es un fuerte viento alrededor Bienvenido Aquí está tu comida Toma un cochillo afilado y lo coloca contra la garganta de Lucy No, Jason, por favor El frío de dolor le recuerda su fragilidad ¿Por qué estás haciendo esto? Eviendo a su bebé más calmado El ser que se queda quieto Frente a ella una obra de vapor Lo envuelve Me encontró hace años Señala al espectro Exige un sacrificio anual Y solo puede ofrecer mi dolor Pero no mi propia vida Es una carga que tengo que soportar solo Lucy ruega a los cielos por salvación Comienza a temblar y a llorar No tienes que hacer esto Ahora tengo que hacerlo Presiona firmemente el cuchillo contra su carne Cortándola un poco El espectro gime de alegría al verse la sangre Lo siento mucho Empuja la hoja cortando la garganta de Lucy La sangre fluye innecesariamente Antes de que toque el suelo El espectro comienza a beberla Pronto terminará Jason sabe que Lucy ya no puede oírlo Pero explica de todos modos Te marcó como su víctima Mira al espíritu Se da el festín con la sangre de Lucy Su agonía es su deleite Jason cerró los ojos Cuando más consume el espectro más fuerte Es el viento que sopla en la habitación A la medianoche Jason abre los ojos Para hacer una especie de habitación rara Y se acabó Ya no queda más del ritual ¿Por qué nunca escuchas? A la con la habitación vacía Adiós Lucy Adiós Fin Bueno Podría haber acabado en plan en suicidio Y hubiera quedado en plan Romeo y Julieta Pero al modo macabro y sangriento y core Y... Que no... No a la violencia de género Jacobs Mira hay muchas más historias Si queréis más historias de estas Pues bueno pues os las traigo He leído dos de ellas Yo sobre cuáles Eh... Si solo serían pues un poco más seguidos O un poco más en plan En sentido... También hay romántico De ciencia ficción Suspense Bueno suspenso pone ahí Pero da igual es suspense Menos aquí en España sería suspense No suspenso Es otra cosa Estoy suspenso Estoy suspendido Bueno Nos vemos en el vídeo de este... Bueno... Estas dos historias Yo creo que puede ser interesante Si creéis que puede ser interesante Pues bueno pues... Ya está